buenos días mi gente cómo están hoy vamos a ir a vacunar a nuestro príncipe víctor emmanuel y quiero que me acompañen a ver qué tal nos va cómo se comporta queremos dejar grabado este momento para el bebé y qué tal le va todos estos días o por lo menos los primeros dos días después de la vacuna porque ustedes saben que eso es un malestar que les da terrible así que quédense con nosotros y acompáñenos en este vídeo dado que no tengo tiempo en casa para arreglarme aprovecho la ida en el carro y me coloco un poco de labial asimismo me echo un poquito de bondo que hice mi esposo para tapar las ojeras y que este rostro hermoso se vea un poco juvenil y no tan atropellado de los extras noches que sufre uno en este proceso del postparto que para nadie es un secreto que la maternidad es un proceso agotador que nos deja sin energía y con tantos de trasnocho pues uno queda así como que con la cara un poco desequilibrada pero nada uno o la mamá siempre saca fuerzas y energías de donde no la tiene para dar lo mejor de uno y para sí mismo sentirse bien y que su autoestima se mantenga en alto llegamos al lugar donde vamos a vacunar al bebé estás preparado para el dolor de tu hijo sí ok acompáñenos a ver cómo se aporta el bebé ante tantas vacunas que le van a poner creo que le van a poner dos o tres o una no lo sé pero lo vamos a averiguar mira de la chiquitina en el espejo créanme que esta es una parte que no me gusta porque no porque lloran por el dolor cuando se la colocan sino por los días que le vienen que va a tener que soportar dolor va a tener que esperar largas horas para que se le vaya ese malestar de su cuerpecito pero aquí va a estar la súper mamá para protegerlo y cuidarlo durante todos estos días que no sé cuántos serán vamos a ver qué tal se puede estar ese nene ese nene en casa y empieza el sufrimiento y vamos a ver el sufrimiento he visto la mamá correcto la parte más difícil de vestir al bebé cuando lo van a detectar tan dormidito que está no grites que ya sé que vas a gritar es difícil de ver este vestimiento como es entera no entera qué pasó papá ay guau mamá mira la chiquita que te va a ver hay un niño porque me hacen esto esas son las que no van a doler no importa demuestrarle que tú eres un macho alfa tú eres valiente eso pero sí ha crecido bastante has crecido mucho papi sí vamos a escucharte el corazón y es sí y y ¡Suscríbete! 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 de este trabajo aquí donde estamos es demasiado bonito miren todas esas paredes decoradas miren ese ambiente y sobre todo que las chicas son muy amables con el público con los bebés y bueno víctor emmanuel aquí ya es conocido porque él desde que tenía cinco días nacido empezó a venir a este lugar bien lindo que es ya le aprobaron su crecimiento le dijeron que está creciendo muy bien 13 libras pesos o mi dios casi 14 libras cuánto es eso en pesos ustedes saben cuántos son 20 kilogramos déjenos aquí en los comentarios a ver si aquí en eeuu se mide por libras y cuando es medida es por pulgadas correcto vamos a esperar que venga la doctora y luego le van a poner sus inyecciones en lo que tiene el frío lamentablemente porque ya tardan de sol y sol y a la hora Si le ha hecho bien, entonces es su lechita Sí, 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 sí Mira, mira cómo aumentó Mira, en la línea más oscura El 50% de los bebés de su edad están así Él estaba en el 50% Hecho así, mira qué largo Va a ser como su papá Sí, se fue por encima Entonces aquí Entonces está un poquito por encima en el peso Pero está creciendo todavía más rápido Está muy bien, gracias a Dios Qué bueno Está muy bien Qué pasión Cuatro meses Ya escucharon, todo va bien Aparentemente, Víctor Emanuel ha tenido un buen crecimiento Estaba creciendo bien rápido Y está pesadito O sea, no está tan pesadito Porque si tiene su peso normal Así, mira Esta es la barra original Y él está aquí Un poquitín era más Pero el crecimiento aquí Él está aquí Y eso sí El crecimiento parece que va a ser alto Como el papá Como dijo la verdad El crecimiento doble Qué puede ser Llegar Qué 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 Primeras declaraciones de Víctor Emanuel para YouTube Su comunidad ¿Verdad, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos esperando Empieza con esto Y luego le doy las cartas Vamos a ver Vamos a ver Un sabor nuevo Vamos a ver Oh, no te gusto Ay, no No Oh, no ¿Verdad, papá? ¿Verdad? Sí Ay, no Papá, papá I'm sorry Ay, no Papá 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 Ay, sí Ay, sí Ay, lorando Estás probando, mira Por primera vez, está probando Algo diferente Algo diferente Algo diferente que no es Su leche Su formula Ah, te lo terminaste rápido Esta es muy rápido Sí Te gustó, ah ¿Eso te gustó? Sí I'm sorry, ok? I'm so sorry Cuando vuelva no quiero verte Dirá Víctor Emanuel Ay, sí Una, dos, tres Ay, no, ay, no I'm sorry, baby Oh, mi Dios Una parola más Esta, un poquito más Sí Ay, no, papi, I'm sorry Mira cómo se ve Ay, Dios I'm sorry, baby Ay, no, ay, no ¿Qué te hizo eso, muchacha? ¿Qué te hizo eso, muchacha? ¿Qué pasó? Sí ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Ya pasó, mi amor Ya pasó, sí Ya Mira esa carita Ya Sí, ya pasó Ay, Dios Váyese con papá Ay, no Ya, ya, ya Echa mi culpa Echa con mi culpa Sí Parece que le ha rodido la vacuna Parece que le ha rodido la vacuna Hemos terminado esta dura tarea que hemos tenido el día de hoy De la misma Parece que a Chiquicero le dolió mucho Estoy un poco triste realmente, mi gente Por eso ustedes se suscriben a nuestro canal Ay, Chiquicero está triste Sí, está Ay, ahora sí nos vamos a casa Chichiché Vámonos a casa Con este príncipe Que ya está amarrado Y asegurado Con su chapato Vení, papá Papá Con tal que te esté bien Y te protegido Lo demás y cuento Bueno, ya salimos de nuestra cita médica Así que ahora vamos a buscarle algo al nene Una rica medicina Para que no le dé Fiebre Para la fiebre Vámonos, Chiquitín Esa misma Aquí tenemos nuestro super auto Vamos, super, papá Apresúrate ¿Ustedes qué creen? Que al bebé le va a dar malestar Le va a dar dolor Le va a dar lloramentazón Ya veremos Eso Andando Salud a la cámara Hola ¿Dónde andas tú? Voy Voy mal Vamos a ver si encontramos las medicinas Para este rico nene Nos mandaron a buscar nuestro Infantes ¿Cuál creen ustedes que es mejor? ¿Este o este? Ya veremos Este dijeron que No, 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 no Este no Pero de estos sí Tilenol Estos son muy grandes Pero vamos a llevar Creo que O este que es Infantes bebé O este Yo creo que Que dice infantes bebé No, este dice solo infantes Este que dice Bebés Sin colorantes Aquí está una Lo encontré Parece que es este Listo, miren Ya fuimos a la farmacia Ya compramos la medicina Del bebé Le vamos a Tilenol Tilenol Y este frasquito Nos ha costado 10 dólares con 64 centavos Casi nada Casi nada Casi nada Pero tenemos nuestra medicina Perdiendo nuestro valioso tiempo Esperando 25 minutos más Para que nos puedan dar la medicina Y así podernos ir ¿Qué opinan? Bueno, aquí lo bueno A diferencia de mi país Es que se consiguen las medicinas Y si tienes un buen seguro médico Te las cubren Aquí ningún ciudadano Puede estar sin seguro médico Pero te multan ¿Ustedes sabían eso? Aquí en los Estados Unidos Un dato curioso De los Estados Unidos Si no tienes seguro médico Ustedes lo multan Lo penalizan Al día que van a llenar los tazos Y si no llenas tazos Te multan también Correcto Prueba de eso Un humano andante ¿Eh? Tú sabes Déjenos en los comentarios Si a ustedes les gustaría saber Cuáles son los datos curiosos Que hay acá Que uno ni se imagina Que existen Por ejemplo En mi país Tú no tienes que tener Un seguro médico No es necesario No es una prioridad Pero acá sí Otra cosa En Puerto Rico Yo vengo de Puerto Rico Tú pagas un seguro Para el carro El auto Una sola vez al año Dato curioso De los Estados Unidos Sobre automóviles El seguro de vale Malvete Con el seguro de vale 200 pesos 185 dólares Y no pagas nada más Al año Pero acá Tienes que pagar Todos los meses 250 dólares Cada mes Por tu lindo Y lujoso carro Si no tienes experiencia Depende del modelo Del modelo del auto Depende de todo Te cobran Si Si eres feo Te cobran Si eres lindo También te cobran Si respiras Te cobran Y si no respiras También te cobran Así de fácil Y sencillo Es vivir acá En los Estados Unidos Y no estamos hablando Mal del país No, no, no Quizás ese sistema Es el que ha hecho Que este país funcione Y haga Que todas las cosas Vayan por el buen camino Simplemente que para nosotros O por lo menos para mí Que estoy nueva en este país Es algo súper extraño Y es un sistema Que yo no estaba acostumbrada Pero ya me estoy adaptando Entonces esa es la parte curiosa De todo este camino Mientras que esperamos las medicinas Nos vinimos a buscar un cereal ¿Cómo se dice esto en inglés? Fruit Luxe Fruit Luxe 628 Miren, supuestamente Este cereal habla Cuando ustedes le colocan leche Vamos a ver si es verdad ¿Cómo se llama? Rice Krispies Rice Krispies Un comercial Cuando yo era pequeñito ¿De cuántas onzas es? Mira, 18 Ahí se dice ¿Cuántas onzas es? 18 onzas 18 onzas ¿Cuántas onzas es? 18 onzas Ahí está ¡Hola! Gracias por ver el video. Miren, díganme ustedes si esto no es algo realmente divertido para los chiquitos de la casa. Y miren este Moni, se volvería loca si ve esto. Esto todavía no lo he visto porque no habían llegado todavía acá. Pero hay de diferentes personajes, miren. ¡Wow! Miren, este sí, Moni conoce este porque siempre es el que ya llevo. ¡Mira! De pijamas. ¡Pijamas! Miren esto que me acabo de encontrar. Bien pequeñita, ¿verdad? Bien pequeñita, así como que... Vamos a arreglarle algo a alguien que está de cumpleaños. Y este sabe bien rico. Mira, este es el que como el que tú preparabas con las cocinas, ¿verdad? Sí. Parecido. O sea, está bien, pero bien cuchi, miren. O sea, la próxima amiga que cumpleaños le voy a hacer este regalo, este obsequio. Porque le saca tu botellita y te la tomas relajadita. Bueno, pero no así. Disculpa mi ignorancia, pero bueno. Entonces, es una buena opción. Me parece demasiado cuchi. Miren, menos del tamaño en mi cara. Bueno, aunque mi cara es como una luna llena. Para personas que sufren de acidez, y si quieren tomar una cerveza, esta cerveza, es como el iced tea, que se bebe aquí en América, en el United Steaks de América. Y esto es una cerveza que tiene 5% de alcohol por volumen y no te cae más al estómago. Te da la acidez. Miren, esto es margarita. Miren, margarita, guau. Y esas son buenas, yo. Miren. Y esas son buenas. Y le valen un 0.99. Y le valen un 0.99. Y solamente trae 6. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es caro o es barato esta margarita? Miren, están las Esmirnov. ¿Valen cuánto? 11.98. Ay, por aquí tenemos nuestra respectiva. Mira allá. ¿Y de dónde? Del pueblo de Mayagüez. Mayagüez sabe a Margo de lo que somos nosotros. Oh, mi Dios. ¿Y esto es qué? La cerveza que viene de aquí de los Estados Unidos. Miren, una cerveza totalmente americana. Trae 6. Hablen, hablen. ¿Quién quiere que le hagamos un envío de cerveza a su país? Hablen, hablen. Que aquí nos activamos. Aquí hay para dar de todo. Miren. De todos los modelos que ustedes quieran. De la que ustedes quieran. Aquí está la reina. La corona. Y aquí está, miren. La que toma el vecino con el Mr. Moore. Bush. Esta sabe un poquito rica, pero cuando está bien, bien fría. Esta sí. Miri, ¿tú estás en el Polo Norte o qué? ¿Andas con ese abrigo encima de ti? Sí, yo tengo frío. Yo tengo lenta y a Walmart. ¿Tú quieres otra compra? Walmart hace mucho frío. Oh, mi Dios. Tomen datos de Dori. Cuando vengan a Walmart, traigan su abrigo. Sí, vengan preparada. ¿Tú quieres un minuto verte? Vamos, pero no lo tomamos aquí. Claro. Miren esto. Miren esto. Limón. Para la corona. Mira, bien líquido. Sí. Miren, les voy a decir algo. Lo bueno es que en Estados Unidos todo lo que ustedes no se imaginan que van a ver, lo encuentran. Eso es lo bueno de estar aquí. Que tú encuentras de todo. Cosas que tú jamás en tu vida te vas a imaginar que existen. Miren toda la variedad de vinos que hay. Sí, algo impresionante. El día de hoy vamos a llevar esta, ¿una qué? Una margarita para el señor Moire. Porque en la casa no tomamos, pero miren, esta sí nos provoca. Y yo voy a llevar vino. Mira, es dulce. A la gente no le está con lleno, a mí me gusta con mucho hielo este, el sweet red. Es refrescante. Si ustedes lo pudieran probar y sobre todo ver cuánto valen, se volverían adictos de ese vino. Antes costaba 10 dólares y lo tuvieron 5. 15,98. 15,98 y te emborrachas durante un mes porque ya lo vieron del tamaño que es. 3 litros. Míralo ahí. Son 3 botellas. Miren, el vino trae 3 litros. Ahí se aprecia que dice 3 litros y vale 14,98. O sea que tú con una botella te vas a emborrachar todo el mes. O sea, esta botella equivale... A 3 de estas. A 3 botellas. Y cada una de estas vale lo mismo, 10 dólares. Y esta vale 14,98 mi gente, cuando vale. Y sabe bien, para los que les gusta lo malo. Y esta es la mezcla del tequila, así que no se puede quedar. Vamos a hacer unas habichuelas. Habichuelitas, ¿cuáles son? ¿Cuál te gusta? A probar si funciona. Yo llevé estas ayer. Vamos, andando. Llegó el momento de la verdad. Y aquí estamos pagando en la caja. Ahí está. Llegamos a las 12 y cuarto del mediodía. Y nos estamos yendo exactamente a las 1 y 40 de la calle. Quiere decir que sí se pierde el tiempo en Walmart, mi gente. Dice, viene el tiempo y viene el cabo. Y es malo donde nos estacionamos. Ahora no sabemos dónde nos estacionamos. Este, se pierde el tiempo. Pero como nosotros somos una gente vaga, tenemos el tiempo de sobra para hacer todo. ¿Verdad que sí? Sí. Y chiquitín, ha dormido las horas que hemos estado adentro. Porque él se porta bien y él nunca hace quedar mal a la mamá en la calle. En la casa él no duerme, pero en la calle se porta bien. Ahí está tu auto. Ahora sí, vámonos a casa y vamos a ver qué tal le va en las próximas horas este niño que se acaba de vacunar. ¿Verdad? Pues ya está. No. Gracias por ver el video.